¡Feliz Dunes! El PlayerUnknown's Global Invitational, el aniversario de Fortnite y la justicia para los tramposos. Soy Maya Pizzuskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Es alucinante que los eSports se sigan considerando un nicho cuando es que no hay semana que no demos una noticia de un torneo millonario. Ahora le toca a PlayerUnknown's Battlegrounds. Pasado mañana arranca el PlayerUnknown's Battlegrounds Global Invitational en Berlín, donde los mejores jugadores de este Battle Royale competirán por un total de 3 millones de dólares en premios, 2 millones para repartir entre ellos y 1 millón para beneficencia. El PlayerUnknown's Battlegrounds Charity Showdown, que así se llama, enfrentar a 40 jugadores profesionales y a 40 streamers para repartir ese millón de dólares. Por supuesto estarán Ninja o Shroud, que no pueden faltar, pero es que también va a haber representación española a cargo de el Rubius y Willyrex. ¿A qué vendrías a Austria fuera de la Eurocopa? Pues a los canguros. Y pasamos al gran título. ¿Cuánto tiempo diríais que lleva Fortnite en el mercado? ¿Una década? Eso parece, ¿eh? Pues no. Mañana cumple un año. Y ojo que es que ni siquiera estamos hablando de Fortnite Battle Royale, estamos hablando del original, de Fortnite Save the World, el otro cumple del año en septiembre. Para celebrarlo tenemos tres eventos exclusivos que nos regalarán skins, emoticonos, grafitis, todas esas cosas. Creo que me he inventado la mitad. También hablamos de Fortnite por Gamepolice Málaga, donde acaparó toda la atención porque Lolito disputó un epic match contra invitados y contra gente del público que lo petó. Y es que Fortnite no deja de molar, es que no deja de darnos sorpresas buenas. La única cosa mala, la única cosa que sería peor que la leche cruda, es que hicieran funcos de Fortnite. Hace ya 16 años que el gran Gabe nos protege de los tramposos. No veas la vecina como mea. Gracias al BAC, el Valve Anti-Cheat. Es el sistema de Steam que bloquea las cuentas que usan truquis, truquis hay para mejorar, para ganar a los demás. La justicia poética siempre mola y en Reddit les da especial gusto y rinín. Así que si os gusta ver caer a los supervillanos que hacen trampas y queréis ver como sus cuentas llenas de juegos son bloqueadas, tenéis un subreddit para ello. Si llegas a ver que me ibas a decir nec, me cago para que recojas tú la mierda. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado el programa de hoy, dejándoos un like y un comentario y no puedo hablar más rápido. ¡Hasta mañana!